¡Hola chicos! El día de hoy vamos a seguir con nuestros trabajos de caligrafía y tipografía, pero en esta ocasión nos vamos a basar en unos modelos de caligrafía que les voy a enviar. Pueden elegir varios modelos para utilizar y hacer en dos letras. Recuerda que las letras pueden ser los de tu nombre, los de tu apellido o las letras que tú decidas. Por favor mira hasta el final del video y sigue las instrucciones. Recuerda que las letras pueden ser los de tu apellido o las letras que tú decidas. Al inicio del video vas a encontrar varios diseños de tipografía para que elijas uno o fusiones varios y puedas así iniciar a hacer la primera y la segunda letra de tu nombre. Yo elegí esta letra A, que es la fusión de dos o tres letras, ya no recuerdo bien, de los modelos que les envié. Entonces lo primero que voy a hacer es intentar reproducir esta letra en esta hoja de acá. Como ustedes recuerdan, primero tenemos que usar lápiz y borrador para que si no sale mal podamos borrar y no desperdiciar materiales. Voy a intentar seguir la forma de la letra de arriba. Recuerda que son churros, ¿no es cierto? Yo voy a dejar espacios para después hacerle más gordito el filo de la letra. Luego, según veo, acá cae así. Aquí, como les dije hace un rato, voy a dejarle un espacio para hacerle más gordita a la letra. Luego de ya dibujar la letra y dejar el espacio adecuado para pintarla de negro como está en el modelo, voy a pintar la letra de negro. Y luego, alrededor de la letra, como está en el modelo principal, le voy a hacer este tipo como de mancha de agua y le pintaré de varios colores. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el modelo principal está solo negro la letra y yo decidí cambiarle un poco al modelo y dejarle con varios colores. Afuera voy a decorar con negro y voy a poner más colores de otro tipo, no solo fríos o cálidos, sino voy a mezclar, pero aún así sigue siendo fusión de las varias letras de tipografía. Que están en la lista. Si tú quieres inventarte con otras letras que no estén en la lista, lo puedes hacer. Y este es el resultado de la letra ya decorada. Recuerda que tú puedes elegir de qué forma puedes decorar, de qué forma vas a pintar y si es que del original, que es en negro, lo puedes hacer con negro o lo puedes modificar de la forma que tú quieras. Gracias. 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 Gracias.